Siguiendo tus visadas, fijando la mirada Estoy atento a lo que hablas Y cuanto más me acerco a ti, estoy más admirado Solo quiero ser como tú, no persigo más nada Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama Esta pasión que no acaba Me arrojas con tu perdón, y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia Para ahora Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama Y ya estáis